Bueno, seguimos con más música y además una sorpresa que les tenemos en unos minutos. Miguel Ángel Villanueva, flautista, celebra 35 años de trayectoria, prepara un disco conmemorativo, un certamen, un concurso, entre otras conmemoraciones, celebraciones por este aniversario. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, Laura. Aquí algunos de sus discos que vamos a ver. Díganos, Miguel Ángel, en 2016 ya son 35 años. 35 años de carrera. Yo cuento, digamos, a partir de que di mi primer concierto, como el inicio de mi carrera, y a partir de ahí se han ido 35 años así de rápido, pero han sido muy satisfactorios y, bueno, pues, lo que quiero es celebrarlo con la gente con la que he trabajado, bueno, con algunos de ellos. Y, bueno, pues, estoy en pláticas con el cuarteto latinoamericano, bueno, ya con Aaron Vitran ya me dijo que sí podían grabar conmigo unas obras que encargué con cuarteto, también con Janet Paulus, y también estoy trabajando con Carla Flores, una pianista de Guadalajara, muy buena, con la que me he entendido muy bien. Y, bueno, hemos estado haciendo varios conciertos. Entonces, yo creo que el disco va a llevar música para diferentes ensambles. Y, además, el concurso me llama sobremanera la atención, platicábamos hace ratito con este esfuerzo que hace Olivia Gorra, de promover no solo a los cantantes, sino a la música mexicana. Tú también has convocado un concurso de carácter internacional para la flauta atravesa. El concurso ahorita es nacional, este es el último año que es nacional, y, efectivamente, yo también me he encargado de impulsar la música de compositores mexicanos. Por ejemplo, en cada categoría hay una obra de compositor mexicano obligatoriamente. Esto ha dado motivo a que los estudiantes y los jóvenes conozcan la música de los compositores mexicanos. Como consecuencia de 10 años de haber organizado ya el concurso, el próximo año se va a convertir en concurso internacional, efectivamente. Esa es la novedad que tiene el concurso, de él hemos hablado aquí anteriormente, has venido a platicarnos. Entonces, ahora vas a hacerlo internacional. ¿Cómo se obtienen recursos? ¿Cómo se gestiona un concurso a ese nivel? Pues, es una cuestión que tiene que ver con el tiempo. Es decir, yo me forjé este proyecto de hacía, como te digo, 10 años, en el cual yo pensé, primero tenemos que aprender a concursar los mexicanos. Es decir, los flautistas mexicanos no había un concurso nacional de flauta. Entonces, no sabíamos concursar desde... Yo no sabía organizar un concurso, los maestros no sabían preparar a sus alumnos y los alumnos no sabían concursar. Entonces, fue un periodo de 10 años en el que todos aprendimos, todos colaboramos desde maestros nacionales como extranjeros que residen en México, han hecho un excelente trabajo. Y ahorita ya tenemos estudiantes muy, muy buenos. Basta decir con que los tres primeros lugares de las categorías más grandes han obtenido o becas o han obtenido sus plazas en orquestas o han obtenido, digamos, exámenes de admisión, los han logrado en escuelas ya de carácter internacional. Entonces, yo creo que el paso lógico ahorita es ya que se vuelva un concurso internacional. Al volverse un concurso internacional, yo espero que, bueno, que las diferentes instituciones, empezando por la universidad, porque yo soy universitario, respondan para poder acoger este certamen. ¿Conciertos, Miguel Ángel, aparte del disco del próximo año? Pues, bueno, yo ya estoy celebrando desde ahorita. ¿Haces bien? Sí. Voy a participar el 8 de octubre... 8 de octubre. 8 de octubre en el foro helénico, en el foro cultural helénico, al lado de Arturo Uchurto, para un recital de flauto y piano. Luego voy a ser solista de la Orquesta Sinfónica de la UAP, de la Universidad de Puebla, el 8 de noviembre. Luego, el último... Durante el último mes, el 7 al 9, va a ser el concurso nacional de flauta. Con eso cierro el año, para ya empezar fuerte los 35 en 2016, con las tres líneas de trabajo que tengo, que es la difusión de música, mi carrera personal y también la docencia, porque soy maestro en la Facultad de Música de la UAP. Es una labor verdaderamente fascinante y que se ve reflejada, y es algo que también celebramos muchas veces, vienen los concursos, los conciertos, pero tener la memoria registrada es fundamental, Miguel Ángel, y yo creo que tú has hecho en ese aspecto un trabajo verdaderamente plausible. Pues sí, bueno, yo he contribuido, al igual que otros compañeros míos, a grabar la música de compositores mexicanos. Y generar repertorio. Exactamente. Que eso me parece que debe hacerse. Sí, sí, yo he estado en contacto con diferentes compositores, bueno, Lucía Álvarez, Eugenio Tucente, Eduardo Angulo, René Torres, en fin, con Roberto Peña, por mencionar algunos, y sus obras están plasmadas en estos discos, y pues sigo, sigo trabajando en ello, con los diferentes autores. Recomendar que visiten la página de Miguel Ángel en internet, que es www.miguelangelvillanueva.mx Ahí la tenemos ahí, porque ahí van a encontrar, además de información sobre su trayectoria, también fechas, la agenda, para que estén pendientes, quienes vayan a participar en el concurso, quienes quieran asistir a los conciertos. Y vamos a cerrar, no con una nota, sino con muchas notas amables esta noche. Amables, para iniciar muy bien la semana. Te invitamos a que tome su plauta y nos acompañes de aquel lado, porque nos tiene preparada una sorpresa. ¿Qué nos vas a interpretar? Pues mira, es una pieza de Camil Senzang, que se llama El Cisne, del Carnaval de los Animales. Y bueno, y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias. Y ya estaremos celebrando todo el año próximo, los 35, están invitados. Adelante, y a ustedes muchísimas gracias y buenas noches. Y ya estaremos celebrando todo el año próximo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!